¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Humberto Busto. Yo soy Christopher von Uckermann. Y venimos aquí para hablar con Maxime, Todo para la Mujer, sobre la nueva serie que estrenamos próximamente por Netflix. Así es, el 21 de diciembre de abril, esta serie que habla sobre lo sobrenatural. Y se van a divertir mucho. Así que, cheque no puede.